Estoy solo, solo Chico, flaco, feo, enfermo ¿De verdad pensaste que iba a detener el campeonato de una lucha libre? ¿Pensaste que iba a ganar a Narco Montaña? ¿Te das cuenta que te están dando oportunidades a ti? A mí me tienen relegado haciendo estupideces Luchando con esos hueones de los robots ¿Te das cuenta o no? ¡Cállate! ¿Hasta cuándo voy a seguir en esa mediocridad? Siendo un hueón tan estúpido, tonto ¿Qué más querés que te diga? ¿Querés que te pegue ahora? Si querés ser alguien en la lucha libre chilena Si querés salir de esa mediocridad Deberías darte cuenta, fijarte un poco en mí, en lo que soy yo Y cuando ves un pase, quizás va a tener alguna oportunidad ¿Escuchaste? ¿Entendiste? Es el tema muy pronto También tiene que pasar ¡Faz! Solo pido un buen recuerdo Una última escena, animal En el último lugar En el futuro de mi vida, si querés salir de esa mediocridad